Mi baja profundidad Yo ya no voy a laminar Mi baja profundidad Yo quiero la luz del día Prefiero morirse hambre Que verme enterrado en vida Con otro cante que haya Cante que no está rendido Con otro cante que haya Cante que tiene su fuente Que no moja ni se encharca Que solo quiere su corriente Yo ya no voy a laminar Alorno mi pueblo muero Cada vez que oigo tu nombre Alorno mi pueblo muero Contigo voy a tu aparte No creí que el sea bonero Me hiciera sentir tan grande No creí que el sea bonero El arroz Con ambiente verdad Sin que pierdas tu tráfico Si al mundo quiere vencer Sin que pierdas tu tráfico En donde pongas el pie Comprimelo tu sentido Ay, porque el mundo está al revés No creí que 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 el mundo está al revés Guardando lo que ganan No se sabe divertir Solo piensan en mañana Sin saber si va a vivir No creí que el mundo está al revés Un,Star связo No creí que el mundo está al revés ¡Gracias!